Como todos sabemos, en nuestra provincia es una de las problemáticas que a los tres poderes del Estado nos preocupa muchísimo y que conjuntamente con la violencia, que es otro tema o la otra pandemia con la cual estamos bregando, nos preocupa a fin de poder delinear y diseñar políticas conjuntas en esta mesa de trabajo de Nación y Provincia. Seguramente Nación nos va a decir cuáles son los temas que a ellos les preocupan. Nosotros tenemos muchos, sin ninguna duda, que tienen que ver con las adicciones de los niños, niñas y adolescentes. Dentro del Poder Judicial tenemos muchos ámbitos donde los niños, las niñas y los adolescentes son tratados dentro de las nuevas normativas como las secretarías tutelares, en fin, todos los procesos que hacen a adopción al régimen penal, que como ustedes bien saben, y en este campo tenemos una prórroga de la ley procesal con respecto a menores. de septiembre de este año se ha prorrogado nuevamente hasta el 2022, con muy pocos institutos dentro del proyecto que hoy se encuentran vigentes. Las medidas socioeducativas, las medidas tutelares, las medidas intuitivas. En lo que a mí respecta, yo tengo a mi cargo la Oficina de la Mujer dentro del Poder Judicial y la supervisión de la Oficina de Violencia Familiar y de Género. En estas dos áreas, cuando la violencia tiene como objeto o como sujeto víctima niños, niñas y adolescentes, es una problemática que hace que esto sea urgente, de rápida solución, con medidas cautelares a cargo de las juezas de violencia y género. Salta es una de las pocas provincias que tiene especialización en la justicia dentro de la temática de la violencia. Una reunión importante porque en realidad todos somos corresponsables de llevar adelante el sistema de protección y la implementación de todas las leyes que hacen al reconocimiento de derechos y garantizar la vigencia efectiva de esos derechos. Así que la idea es generar un espacio donde se van a plantear los temas que están pendientes en la provincia, como por ejemplo la aplicación del régimen procesal penal juvenil en la provincia y obviamente cómo se cumplen las etapas del circuito de intervención en lo que es la implementación del sistema de protección integral en la provincia de Salta, entre el órgano administrativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todos somos corresponsables de garantizar el respeto y la vigencia de los derechos de los niños y en eso tenemos que estar todos juntos, haciendo parte de un mismo equipo y me parece que este espacio que se ha generado es algo importante, sobre todo para los niños destinatarios de nuestra función.